Es tiempo de la diversión, o sea, de resolver ejercicios. Lo que me dice encontrar las ecuaciones, o sea, paramétricas y simultáneas de la recta que pasa por los puntos. Bueno, el CISOA dice que pasa por los puntos estos dos. Este primer punto lo voy a llamar P1 y el segundo punto P2. Sí chicos, súper creativa. Y bueno, aquí me tomé la libertad de recordar cómo era la fórmula para la ecuación que pasa por dos puntos. Entonces es de la forma P igual a T. Y luego aquí en vez de poner P2, pues voy a poner lo que vale P2. 8, 3, 11, 5. Menos P1. 7, 5, 9, 2. Ok, cierro mi corchete. Más P1. 7, 5, 9, 2. Y listo, vamos a hacer las cuentas de esta diferencia. Entonces nos queda que la recta es de la forma P igual a T. Que multiplica al vector. 8, menos 7, 1. Acuérdense que estamos restando coordenada a coordenada. 3, menos 5, menos 2. 11, menos 9, 2. 5, menos 2, 3. Muy bien. Más un punto en la recta, o sea, el punto 1 que ya teníamos ahí. Y listo, esta es mi ecuación de la recta. La ecuación paramétrica. Si ahora quiero hacer las ecuaciones simultáneas, entonces me tengo que acordar de cómo eran. Vamos para allá. Lo que tenía era que de la ecuación paramétrica obtenía estas ecuaciones. Y bueno, las igualaba a todas. Entonces vamos a hacer eso. Aquí, esto ya no se puede llamar X, Y, Z, porque ya no tendríamos con qué letra seguirle. O sea, no podemos seguirle con doble A. Entonces vamos a ponerle que sea X1, menos, y luego va la coordenada del punto de la recta. Entonces, 7. Y abajo va la coordenada del vector dirección. 1. Es igual a, y luego la variable en la segunda coordenada, o sea, X2, menos la coordenada 2 del punto en la recta, 5, entre la coordenada 2 del vector dirección. Ahora con la coordenada 3. Entonces tengo la entrada de la variable, menos un punto en la recta, bueno, la coordenada 3 del punto de la recta, entre la coordenada 3 del vector dirección. Igual a, ya nada más queda 1, con la cuarta entrada. Entonces, la cuarta entrada en las variables, la cuarta entrada en mi punto de la recta, 2, entre la cuarta entrada del vector dirección, 3. Muy bien. Ok, vamos a remarcarlo y tratar de que se vea un poquito más bonito. Vamos con el inciso B del ejercicio. Entonces, aquí nos da la dirección y el punto por el que pasa la recta, aquí la verdad es que no hay mucho que hacer. Vamos a pasar directo a hacer la ecuación. Entonces, son los puntos B, tienen que ser de la forma T. ¿Mi vector dirección quién es? Aquí está. Entonces, este le llamo B, y este va a ser mi punto 0. Entonces es, uff, qué vector sote. Menos 2, 3, 4, menos 1, menos 2. Un ejemplo de R5, qué barbaridad. Más el punto en la recta. Ahora, 0, 1, menos 1, 3, 2. Ok, ahora lo que sigue es el sistema de ecuaciones, ¿verdad? A ver, ¿qué forma queremos que tenga P? Pues aquí vamos a necesitar que vayan de x1 a x5, ¿no? Sustituirlo de una vez con el vector de variables. Entonces, x1, x2, x3, x4, x5. Bien, ahora sí, vamos a las ecuaciones simultáneas. Entonces, es variable, es la coordenada de la variable, menos coordenada en punto en la recta, en este caso 0, entre la coordenada en el vector director. Igual, y luego segunda coordenada de las variables, o sea, x2, menos segunda coordenada de punto en la recta, 1, entre segunda coordenada de vector dirección, 3. Igual, otra vez, tercer coordenada de variables, menos tercer coordenada de punto en la recta, ahora menos 1, menos 1, perdón, menos, menos 1, me queda más 1. Entre tercer coordenada en el vector dirección, me tocaría el 4. Igual a... La cuarta entrada en mi vector de variables, menos la cuarta entrada en un punto de la recta, y eso va entre la cuarta entrada en el vector director, menos 1, muy bien. Y el último, ahora sí, x5, menos, punto en la recta, 2, y la coordenada de vector dirección, menos 2. Muy bien, pues ya está. Vamos ahora al ejercicio 2. Diga si las rectas L y M se intersecan o no. Entonces aquí tenemos la recta L, aquí tenemos la recta M. Para saber si se intersectan, debemos verificar si tienen algún punto en común o no. Bueno, sí, inciso A. Y lo que tenemos es... Ojo, es una respuesta súper obvia, porque, bueno, aquí tenemos las formas de la ecuación, y en ambas ecuaciones se les está sumando el mismo punto P0. Acuérdense que mi ecuación de la recta es de la forma... O sea, los puntos que completé, que multiplican a mi vector dirección, más P0, donde P0 es un punto en la recta. Entonces estos tienen un P0 igual. Entonces comparten... Comparten... Comparten el punto... 7, 0, 2, 3. ¿Sí? Este... No me preguntan si comparten más de un punto o no, pero la respuesta es que estas no comparten más que eso, porque sus vectores direcciones no son uno múltiplo de otro. Entonces apuntan para diferente lado, pero sí se cruzan, ¿ok? Entonces su intersección es exactamente este punto. Para el inciso B, aquí tenemos vectores direcciones diferentes, y también tenemos, ¿qué? Puntos diferentes. Entonces para resolver este sí va a haber que hacer las cuentas. Muy bien. Entonces, que estén ambas rectas, quiere decir que se cumplan ambas ecuaciones al mismo tiempo. O sea, que si está una X, que cumpla esta ecuación y también esta ecuación, que es esta Y que cumpla con esta ecuación y que esa misma Y cumpla con esta ecuación. Una Z que cumpla esta ecuación y otra Z que cumpla esta ecuación. Entonces vamos a pasar de la idea a hacer las cuentas. Entonces vamos a igualar ambas... Bueno, vamos a ver si hay X que cumpla ambas condiciones. Entonces tengo que, para el renglón de las X, necesito que T, que multiplica a 1, y se le suma 4, o sea, este primer renglón, sea igual a S, que multiplica a menos 2, y luego se le sumen 8. ¿Qué fue? El renglón de las X en la segunda ecuación. Para las Y, ¿qué tendría? A T por 0, o sea, bueno, T que multiplica a 0, y se le suma 5, sea igual a S por 5 más 0. S que multiplique a 5, se le suma 0. En las Z. Entonces tengo T por 2 más 0, T por 2 más 0, es igual a S por 2 más 2. S por 2 más 2. Muy bien. Y voy a escribir otra vez estas ecuaciones, pero más bonitas. Entonces en la primera me queda T más 4 igual a menos 2S más 8. En las Y me queda 0 por T, pues 0 más 5 igual a 5S más 0. Me escribo el 0. Y en las Z tengo T por 2, o sea, 2T y le sumo 0. y en las S son 2S más 2. Voy a cambiar de color para ahora sí proceder. Entonces, bueno, de aquí de esta primera ecuación es claro que S debería de ser igual a 5, perdón, a 1. Sí, lo que estoy haciendo es este 5 que está aquí multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces me queda que es igual a 1. Utilizando eso voy a sustituir aquí. ¿Sí? Entonces tengo que 2T es igual a 2 por S pero este ya dijimos que vale 1 y más 2. ¿Quién es esto? 2T es igual a 2 más 2 y nosotros sabemos que 2 más 2 es 4, ¿verdad? Entonces T es igual a 4 entre 2 o sea 2. Ahora, ya tuvimos valores de S y de T que satisfacen las dos últimas ecuaciones, es decir, la de Y y la de Z. Vamos a sustituir ahora los valores de S y de T en ambas ecuaciones para ver si me dan un mismo punto. Si T es igual a 2 ¿qué punto obtengo en el E? 2 que multiplique el vector de dirección y luego le sumamos el punto que nos dan 4, 5, 0 esto es igual a 2 por 1 2 más 4 6 2 por 0 0 más 5 5 2 por 2 4 más 0 4 muy bien ahora vamos con S si S igual a 1 en M obtengo 1 que multiplica el vector de dirección menos 2 5 2 luego le sumamos el punto en la recta 8 0 2 y vamos a ver 1 por menos 2 menos 2 más 8 6 1 por 5 5 más 0 5 1 por 2 2 más 2 4 ah muy bien perfectísimo entonces sabemos que este punto está en la recta L y también sabemos que este punto está en la recta M por lo tanto si se intersectan en 6 5 4 y listo ping pong papas nos vemos chicos espero que les haya gustado